Hola a todos, mi nombre es Olga, les doy la bienvenida a mi canal Artes de Olga. Te invito a suscribirte a este tu canal Artes de Olga y no olvides activar la campanita para que no te pierdas mis próximos videos. Hoy vamos a realizar este bellísimo bordado con flores de alcatraz o cartuchos, acompáñenme y así aprenderemos juntos. Necesitaremos los siguientes materiales. Cinta de raso, blanca de 4 cm de ancha, verde oscura de 1 cm de ancha, cinta de bordar amarillo oscuro de 5 mm y verde oscura de 3 mm. Una aguja de punta roma, un encendedor o mechero e hilo de madeja verde oscuro. Comencemos. Hacemos primero la flor y las hojas. Cortamos un pedazo de cinta blanca que mide 4 cm de ancha, el pedazo lo cortamos el doble de ancha, o sea de 8 cm. Luego la doblamos por la mitad. Y le doblamos cada esquina hasta el centro. La quemamos un poco en esta parte. Y la oprimo para que peguen las capas de la cinta. Luego la doblamos de esta manera. Y la cortamos aquí por la mitad. Y la quemamos en este extremo y oprimimos hasta pegar bien las capas de cinta. Los invito a seguirme en mi página de Facebook, donde publicaré nuevo contenido y novedades del canal. Aquí también me pueden dejar sus comentarios, dudas y sugerencias. Luego, con mucho cuidado, sacamos lo de adentro hacia afuera. Nos podemos ayudar con una aguja grande de bordar en cinta. Hasta que la flor quede de esta manera. Ahora hacemos la hoja que está con la flor. Tomamos cinta de raso verde oscuro de 1 cm de ancha y cortamos 10 cm. La doblamos por la mitad y unimos los dos extremos. Los quemamos y oprimimos para que se peguen. Después hacemos un corte en diagonal. Quemamos y oprimimos hasta que nos queden bien pegadas. Quemamos y oprimimos hasta que nos queden bien pegadas. Así debe quedar la hoja. La hoja que va en el palo la hacemos de la misma manera. Vamos a empezar a hacerle el palo con hilo de madeja verde oscuro con 4 hebras. Primero hacemos un pespunte con puntadas largas. Recuerda suscribirte a este tu canal Artes de Olga, aquí puedes aprender variedad de bordados con hilos y con cintas muy bien explicados, cualquier inquietud me la dejas en los comentarios. Cuando lleguemos a la punta tomamos una hoja, la abrimos y por dentro colocamos la flor. Luego pasamos la aguja por la parte de atrás de manera que cruce la hoja y la flor. La acomodamos bien y le pasamos una puntada pequeña aquí. Y luego dos puntadas aquí para sujetarla a la tela. Ahora colocamos la hoja que va sujeta al palo. Tomamos la otra hoja que armamos, la abrimos y la pegamos de la siguiente manera. Le pasamos la aguja aquí, jalamos y bajamos la hoja y le hacemos una pequeña puntada ahí. Luego sacamos la aguja por el centro de la hoja y le hacemos dos puntadas pequeñas, de manera que agarren el doblez de la hoja. Les recuerdo que me pueden seguir en Instagram, también aquí me pueden dejar sus dudas, opiniones y sugerencias. Como el palo del alcatraz o cartucho es grueso, le vamos a pasar por debajo de cada puntada que hicimos con hilo, la cinta de 3 milímetros de color verde oscuro. También tenemos un grupo en Facebook, les invito a unirse, en el que vamos a realizar diferentes proyectos de bordado. Las personas que participen tendrán su reconocimiento. Cuando lleguemos donde está la hoja del palo, le pasamos 3 puntadas atravesadas en la base con la cinta. Las personas que salen las 피adillas y incluvan las muestras de las muestras. Luego saco la aguja aquí y continúo pasando la cinta por debajo de las puntadas. Al llegar a la flor también le pasamos tres puntadas atravesadas con la cinta. El diseño de este bordado y de todos los que hemos realizado los puedes encontrar en mi blog Artes de Olga. En la descripción de este video y en el primer comentario les dejo el enlace. Por último le hacemos el pistilo de la flor de la alcatraz. Para esto utilizamos cinta de 5 milímetros amarilla oscuro. Pasamos la aguja por el centro de la flor y enrollo la cinta dos veces. Acomodo la flor y la pasamos aquí utilizando la puntada pistilo. Esta puntada la aprendimos en un video anterior. Así me han quedado estas hermosas flores de alcatraz o carpuchos. Muy fáciles ¿verdad? Las podemos utilizar para decorar tu prenda favorita. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Aquí te comparto estos dos hermosos bordados. Estoy segura que te van a encantar. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!